¿Estás contento con tu libro nuevo, Fabio? Sí, porque es un poco, como siempre digo yo, es un hijo de papel y tinta. Vamos a decir, Un gran misterio cósmico, El amor, es el título del libro. Exactamente, es mi libro número 15, me parece mentira, del año 75 hasta esta parte, fui permanentemente haciendo libros, y corona quizá, Un gran misterio cósmico, El amor, la investigación que yo empecé con el mundo de las vidas anteriores. Claro, yo te preguntaba, ¿cuál es la relación de esto con lo que vos veniste escribiendo hasta ahora? Me lo han pedido el propio público. El público. Empecé en el primer libro del mundo de las vidas anteriores, es del año 90, después en el 92 hice Morir y Volver a Casa, en el 94 hice La Vida desde Adentro, viendo cada vez más la parte espiritual, y mucha gente que le gustó a esos libros me pidió el tema del amor, y fui escribiéndolo durante prácticamente tres años. ¿Cuál es la relación? Claro, yo creo que es el gran motor del ser humano, y por eso puso un gran misterio cósmico, el amor. Porque los extraterrestres también tienen esta fuerza del amor, porque evidentemente con una tecnología tan superior como tiene los extraterrestres, si hubieran tenido el criterio del querer, del tomar, del poseer, de invadir, ya no se hubieran invadido. Y ellos tienen una evolución espiritual que es lo que nosotros empezamos ahora a encontrar, con toda esta era de acuario, esta nueva era, este nuevo hombre. Y el tema del amor es el tema del dar. Nosotros estamos acostumbrados al querer, al tomar, al poseer. A la cosa egoísta. Exactamente. Vos si sos mi mujer, tenés que ser de serpa, ¿no es cierto? Como si fuera una pertenencia, si no serías mi esposa, estarías esposada a mí. Y lo lindo es decir la compañera. Yo lo trato en 17 facetas al amor, y pienso qué es realmente el amor, diferenciándolo del querer, toco los sentimientos, toco también el amor al padre, el amor a la madre, el amor en la familia. Todos los tipos de amor, todas las manifestaciones de amor que hay que existen. Mirá, hace poco cuando la presenté en Argentores, en la Sociedad de Autores de Argentina, que vinieron como 150 personas, invitados especiales del periodismo, Celia Alcántara, que fue la que presentó la maravillosa actora de Simplemente María, que conoce tanto del amor, ha escrito tanto sobre el amor, me dijo que tuve que leerlo tres veces a tu libro porque me hizo profundizar el tema del amor, y el amor en la pareja, dice que está muy bien tratado, y después, en la presentación, dijo también la valentía de Fabio, de tocar el amor en los homosexuales. Que es un tema difícil. Muy difícil. Muy difícil. Pero no hay que esquivarlo, te das cuenta, porque forma parte de la sociedad contemporánea. Ahora hay una mayor manifestación, y bueno, trato de encararlo lo más seriamente posible con una investigación profunda, te das cuenta. A mí me pareció también, ahora ya falleció, pero que los propios prelados también criticaron tanto cuando dijo un cuarra chino que había que hacer un... Como de una cosa aislada. Aislada, no. Tiene forma parte de la sociedad. Y ¿sabes en qué me apoyo mucho? En los animales. ¿Sabes que los animales se comportan sexualmente con esta homosexualidad? El famoso pavo real, que es el macho. El macho, sí. Claro, y la pavita es la humilde y eso, y esa ostentación es un poco femenina. Es que se da en el mundo animal, vos estás fijado, Fabio, que el macho es mucho más lindo que la hembra. Que la hembra, exactamente. Sí, 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 prácticamente todos los animales. Hay una cantidad de ejemplos que yo doy en el reino animal, y después hablo también lo que dice un obispo católico, un obispo protestante, de esta realidad que ellos han empezado a reconocer de que eran homosexuales y que han sufrido muchísimo, porque, ¿sabes también de qué hablo? De Paco Yomandré. Paco Yomandré, él dijo que era homosexual y se lo dijo a los 15 años, cuando hicieron la fiesta en que invitó a una gran cantidad de chicas, y lo dijo en la década del 40, se lo dijo al padre, y ¿sabes qué? Dijo, papá, a mí no me gustan las chicas. Por eso él también le utilizaba la palabra, dice, que no debería llamarse gay, porque gay es juego, es alegría, y dice que es horrible padecer la homosexualidad, que tiene un tronco a veces... Padece una discriminación muy larga en la sociedad. Claro, es muy, muy difícil. Vos intercalás poesía, ¿no es cierto también? Enamorado de la poesía. Enamorado de la poesía, sí. Y bueno, qué mejor en un libro de amor intercalar... Claro, de cada tema, de los 17 capítulos que tiene el libro, voy colocando a Mauricio Metterlin, por supuesto a Machado, que es un enamorado, al Nano Serrat, a Mario Benedetti, hay una cantidad de gente que siempre me maravilló. Dice la gente que yo escribo bien y que tengo una buena literatura, pero tú sabes que nunca me animé con la poesía. Con la poesía, no. Yo me admiro al poeta. Sabés que creo que el poeta es un ser especial, ¿no es cierto? No todo el que quiere ser poeta puede serlo, puede ser un excelente escritor a lo mejor, pero el poeta es... Es otra cosa. Tiene un toque, ¿no? Mágico. Recién hablábamos fuera de cámara también, Cristina, con el mundo de Beethoven, por ejemplo. Claro, claro. Yo soy un enamorado de Beethoven y cuando empiezo a estudiarlo a Beethoven, que lo tocaba en el piano y eso ya... Y averigo y sé que él, en la primera sinfonía, ya estaba sordo, este hombre sobrepasaba el espacio y el tiempo. Qué talento increíble. Porque él escuchaba la melodía internamente. Tenía condiciones paranormales excepcionales. ¿Qué es lo que tienen a veces los poetas? Yo me doy cuenta a veces cuando escribo también en la computadora o en la máquina de escribir, de repente yo lo tengo acá en la cabeza y empiezo a escribir y a veces los dedos no me dan todo lo que tengo acá adentro. Lo rápido que va a tu cabeza, a veces a veces eso pasa. Y sobre todo trato la sensibilidad. Nosotros vamos mucho a veces con el sentimiento, con la emoción y vamos por el otro lado con el pensamiento, con la razón. Hay que ir por el camino del medio... El medio, el equilibrio. El equilibrio que es la sensibilidad. Que no es a la sensibilidad, exactamente. O nos emocionamos y lloramos como locos o todos los razonamos. Frío y racional. Y hay que ir por el medio, sentirlo auténticamente. Sentirlo y pensarlo también. Es decir, es un equilibrio que no es fácil. Yo creo que está ahí, y las mujeres que quizás nos están escuchando, ellas saben, es la intuición. La intuición, la famosa intuición femenina. O la intuición es el río caudaloso que a veces hay que ponerle solamente las riberas de la lógica y de la razón. Pero dejar salirlo de adentro. Dejarlo correr. La intuición y la sensibilidad. Y ahí está el amor. Cuando vos amás, vos das. No importa si recibís. Porque estás dando. Yo, por ejemplo, a veces soy un tipo... No pensás a lo mejor en ese momento. Claro, yo vivo haciendo regalos. Porque yo me siento muy bien. Yo te regalo una cosa a ti y me siento bien porque te estoy dando algo. Si a ti te gusta el regalo, me pones cara fea, o estás encantado, ya es otra cosa. Es lo tuyo. Es esa parte. No lo mío, claro. Claro, claro. Hay que dar. Fabio, a propósito de esto, que hay que dar y hablando del amor, tan difícil hoy en nuestro tiempo, y probablemente siempre ha sido así, lo que pasa es que uno vive en esta época, ¿no? Pero se habla y se habla tanto de amor, y se ve tan poco amor verdadero. Es verdad. Porque lo que luce a lo mejor, con un brillo falso... Es el querer. Claro, no es el verdadero amor. ¿Sabes qué otro tema que toco? El verdadero amor. ¿Por qué? Los pseudo amores. Claro, pero ¿por qué la falta de amor? Y yo creo porque estamos mal espiritualmente. No tenemos seguridad espiritual. Cuando uno está bien con uno mismo, lo que decía Jesús, conócete a ti mismo para conocer a los demás. Siempre vemos la paja en el ojo ajeno, y no el maderazo que tenemos delante. Claro, que tenemos delante nueve. Entonces, y en el amor, por ejemplo, lo hago mucho en el pseudo amores, y después, al principio, en el libro, antes que nada, doy una dedicatoria, que digo, a todos aquellos semejantes dispuestos a caminar en el maravilloso sendero del amor, en lugar de sentarse a la vera del camino para sólo querer, a las mujeres que compartieron mi amor genital o sexual con el debido perdón por no haber sabido que era realmente el amor. ¡Qué bueno! Yo que sigo tanto, ¿cuándo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro, por no saber que era el amor. ¡Qué amor! Y el amor es bellísimo. Y el amor, de verdad. Te reconforta, te fortalece. Claro, pero... Te rejuvenes. Creo que el tema este, como decís, del querer y que no hay amor, es porque hay una gran dosis de egoísmo. Creo que generalmente, no, todo, ¿no? Nos ponemos en la misma bolsa. Uno se quiere demasiado, a lo mejor. Hay un egoísmo muy, muy fuerte. Entonces... Claro, egoísmo y querer, y no se ama. Claro. Porque uno, al amarse, tienen que verse las virtudes y defectos. Amarse desde adentro. Claro, de verdad. No el querer y el desear. Hemos formado una sociedad de consumo, Cristina, y vivimos deseando y queriendo. Ay, yo quiero tal traje, yo quiero tal cosa y tal otra. Y querés al otro, al otro, de la misma manera. Y es todo para adentro, como dicen los gauchos. Claro. Cuando vos amás, tenés una riqueza interna adentro que es maravilloso. Y ahí podés dar y ahí podés recién amar. Totalmente. Está bien. Bueno, Fabio... Qué gusto dialogar contigo. Qué gusto que vos estés acá. Que vos estés acá y... Te amo mucho. Gracias, muchas gracias. Y lindo el libro. Muy lindo, muy lindo. Es como que has emocionado. Muy bien. Gracias. Espero que lo leas profundamente. Ese es el mensaje para mis semejantes. Mi libro número 15, La niña bonita. Cierto. Es un poco dedicado totalmente a mis semejantes. Bueno, gracias Fabio. Gracias por estar acá. No, Fabio, a lo mejor para ti. Suerte. Gracias.